Fíjense, recopilé una serie de imágenes que quiero compartir, miren, observen esta, ella es la misma, Begoña Basauri, sin matillaje. Insolada, insolada, no, estoy insolada. Con la naricita más roja. Naricita roja, ¿qué pasó ahí? Insolada, eso es una foto en Tailandia que yo estaba insolada, y subí una foto, los efectos del sol. Esa es la versión, es una versión de una mujer más distinta, pero tenemos la versión Belón y Melame también de Begoña Basauri. Fíjate, ¿qué pasó ahí? Es un homenaje a Gigi Martin y creo que grande, y también un poco Arenito, no te olvides de Arenito, ahí sigue. Levántate. Oye, Begoña tiene esta particularidad de también mutar mucho, una vez entrar al canal con un look y al salir es totalmente distinta. La vemos como Yuri también, fíjate. ¡Arriba! ¡Grande, Yuri! ¿Qué pasa, Chide? ¿Qué pasa, Chide? El viernes pasado, el viernes pasado. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Pues en dos matinales de esos tangueros. Hay algo de Gloria Trevi. El acento mexicano. Hay un Gloria Trevi. Se nos caía, se nos caía la obrera. La obrera, la obrera. La obrera, la obrera. Algo de Yuri, algo de Irene Llano. Hay una serie de... ¿Verdad, Irene Llano? Sí. La asistente de Estuada y la asistente de Estuada y el coro atrás. ¿Los Muppets? Sí. Bueno, bailarina de Rafael Acarra, parece. Vamos, ¿qué te pasa, no huya? Andamos a bailar Chile. Arriba, que cumplo 53. Se cayó. Era el cumpleaños de Yuri, entre las veces. Ahí estamos revisando el capítulo completo de la vez anterior. Oye, Begoña es una mujer interesante y que también nos regala otro elemento súper importante y súper escaso en este panel. Súper escaso, quiero ser duro en este aspecto. ¿Nos regala? ¿Por qué este bullying? ¿Perdón? ¿Por qué este bullying a mi persona? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa conmigo? Es puro amor. Es puro amor. Oye, quiero que la gente deje de creer, insisto, que asociar Begoña a actriz que le gusta la plata, no. También Begoña, una mujer que nos regala sensualidad. ¡Ah! ¡Supenda! ¿Qué pasó ahí? ¿Eso fue para la segunda? Revista Viernes para la segunda. Viernes, la segunda, claro. Sí, que es como la Bomba 4 Lice. Claro. ¿Por qué? Sí. Digamos, digámoslo. Sí, finalmente una Bomba 4. Eres bien blanquita, eres bien blanquita. Como tú dices, Pablo, es verdad. La Begoña es como una caja de sorpresas porque tiene demasiados factores que... la hacen muy interesantes. Pero mucha gente dice, ¿cómo será la Begoña? ¿Usted la quiere conocer más? ¿Sí? Pues bien. Sí. Mire, sobre todo tú, Bego. Póname... La Begoña tendrá la pura cara de cuica, pero déjeme decirle que es de lo más simpática, cercana, amable, divertida, humanitaria. Sí, y pues, es que a lo mejor usted lo ubica como una de las mejores actrices del país, pero tras esos personajes se esconde una gran mujer. En los siguientes minutos les invito a conocer la historia desconocida de ella, de Begoña Basauri, porque de que se las trae, se las trae esta chiquilla. Sus inicios, sus amigos, sus pasiones, anécdotas, secretos, imágenes inéditas, eso y mucho más en el siguiente reportaje. Miren, para partir quería saber qué tan buena estudiante era esta chiquilla cuando niña, porque según supe, era bien palomilla. Me fui hasta la comuna de Peñalolén, al Colegio Francisco de Miranda. Ahí, entre medio de la naturaleza y el mundo hippie chic, estudió nuestra panelista. Recorrimos su sala de clases, el lugar donde jugaba y donde pasó sus primeros años de estudios. Esta era la sala de primero básico de la Bego. Esta. A ver si nos podemos asomar. Esta era la sala de primero básico, con su tía Vicky. Este es el entorno que fue testigo de los primeros años de Begoña. Aquí soñaba con un mundo lleno de éxito y felicidad. Quisimos ir más allá, porque este colegio guarda sus mayores recuerdos de infancia, esos que nunca se olvidan en la vida. Aquí tengo el libro de clases y puedo mostrarles algunas de las anotaciones que tenía la Bego. Bueno, dice, por ejemplo, no hace caso y juega mientras la profesora da indicaciones. Esas eran sus anotaciones. De juguetona, de desordenada, no, bien, las notas. ¿Sí? ¿Te gustaría ver las notas? Por ejemplo, aquí tiene el lenguaje 7, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 1, 7, 6, 5, 7. Bien, bien, bien. Matemática, veamos. 5, 3, 7, 6, 3, 6, 8, 6, 5, 6, 6, 7. Bien, bien. Sí, buena alumna. Mire, ella es Javiera Cantero, compañera de primero básico a cuarto medio de nuestra querida Begoña. Escuche con atención las cosas que hacía cuando niña. Este es el patio en el que estábamos siempre de tercero a cuarto medio. Nos sentábamos aquí, nos sentábamos acá a almorzar. Éramos unas desordenadas. Y aquí te voy a mostrar la sala en que estuvimos de tercero a cuarto medio. Perfecto. ¿Qué pasó ahora? Aquí adentro era todo un desorden. Nos sentábamos en la primera fila o en la segunda fila, me acuerdo yo. Porque siempre estábamos atentas para el recreo, cerca de la puerta, para que cuando tocara la campana saliéramos corriendo. En clase apenas teníamos la oportunidad de escaparnos o ir a darnos una vuelta, nos escapábamos por la ventana. Ahora tiene rejas. Nos subíamos y nos escapábamos y nos íbamos a dar una vuelta por el patio tranquilo, que era el patio más bonito donde podíamos descansar y pasarlo bien. Mitch, escapándose por la ventana, ¿qué me dice? Ah, mira estas imágenes, inéditas, reflejan la niñez y juventud de Begoña. Linda, linda, linda. Dicen que sus genes los sacó de sus padres, su mamá, María Patías, es gestora cultural, y su padre, Rodrigo Basauri, publicista. Era como la pelo light de la época. Era la linda, sí, era la bonita. Cuando era más chica, no así, no llamaba tanto la atención y todo. Pero después hubo un minuto en que se convirtió en una de las minas del curso. Esa niña juguetona y extrovertida creció y se convirtió en una de las más bellas e inteligentes del colegio. Fue ahí donde tras egresar se le ocurrió estudiar teatro en la Chile, donde se recibió el año 2005. Con puro trabajo y talento, demostró ser una de las mejores actrices del teatro y la televisión. La Begoña es la más chistosa del grupo, lejos, o sea, la más chistosa. Es la más rápida, si está ella, los carretes son buenos. Es como la... tiene un humor muy negro, pero nunca te hace sentir mal. Es que es muy rápida. Tan rápida como su carrera, donde ha destacado con personajes realmente inolvidables. ¿O no se acuerda del tremendo papel que hizo en El Señor de la Cerencia en el año 2008? Encarnando a una joven que crecía la profesión más antigua del mundo. Señorito, ¡dispierte! ¿Qué pasa? Ya, porque ya mucho rato aquí. La tía Carmen me va a llamar la atención si esta cuestión no es nada dormitorio. Vamos. Voy a ver un ratito más, un ratito más. Oye, ¿para qué quiere estar aquí? Yo le apuesto que su catre es harto mejor que este para recuperar el sueño. Vamos andando. No lo creas. Ya, oiga, va a tener que saber irse nomás. Vamos. Vendrían grandes y exitosas producciones como Los Hijos del Monte, ¿Dónde está Elisa? Y aquí mando yo. Lo que yo quería era silla de playa para ir a la playa. No entiendo cómo. No te das cuenta, Maximiliano, lo que nos pasa. Maximiliano, ahora somos clase media y me carga. Ay, ¿quieres claseta? ¡Vámonos! ¡Llega la planta! Bueno, ya, ya. Te dije que no me quería mangueriar. Pero en el plano más personal, sus amigos la califican como una mujer fuerte, sincera, divertida y con la talla flor de piel. Habla uno de sus grandes amigos, Pancho Saavedra. Sobre Begoña puedo decir puras cosas buenas, porque yo tengo muy pocos amigos y muy pocas amigas. Están contadas con los dedos de esta mano y ellas tacan en esta mano. Nos queremos mucho. Nos conocemos hace bastante años. Nosotros partimos conociéndonos a través de Twitter y nunca pensábamos que esto que partió como una jugarreta se iba a transformar en una relación de amigos de amigos. Con ellos nos hemos pegados los mejores carretes, lindos viajes también y sobre todo la Bego es de esas personas que está ahí cuando está en los tiempos de vacas gordas y vacas flacas. Y eso es lo que importa realmente. Como yo digo, no solo para la Pinta de Mon, sino que también está en la vida. Dicen que con el Pancho son íntimos amigos que andan para arriba y para abajo juntos. Uña y mugre, como diría mi abuelita. Ellos tienen varios secretos y se tienen un cariño incondicional. Diego, yo estoy muy feliz de que estés en el Muy Buenos Días. Creo que es un espacio que te mereces. La gente tiene que darse la oportunidad de conocerte porque talento te sobra. Lo tienes en la radio, en los eventos que nos ha tocado animar juntos. Eres una tremenda actriz y comunicadora. Yo creo que la gente se va a sorprender cuando te vean el Muy Buenos Días porque les falta conocer esa Begoña divertida, lúdica, juguetona y que además tiene texto. Que eso es tan importante. Tener texto, tener opinión acerca de todo lo que está pasando en nuestra sociedad. Yo pienso y le quiero pedir al público que la miren, que la quieran, que la cuiden y que la traten con cariño. Qué bonita la amistad, ¿eh? Es que Begoña ha sabido brillar con luces propias. Imagínense que ahora ha hecho de las suyas, luciéndose en un diablo con ángel. Hola, te presento a mi pololo. Ay, estoy pololeando, qué tierno. ¿Y en qué curso están? ¿En primero medio? Seca. Bueno, dicen que con el talento se nace. Habla una de sus grandes amigas, Ignacia Alamán. Es súper buena para el deseo. Es divertida, es rápida, no sé, tiene mucho sentido el humor. Las amigas la queremos mucho por muchas razones, pero sobre todo porque siempre tiene ahí la talla a flor de piel. Se ríe de sí misma, siempre está contenta. No sé, para mí es una persona muy alegre. Hoy Begoña es la nueva patalista de nuestro matinal y lo ha hecho increíble. Es que dicen que el que da su chicharra muere cantando. ¡Arriba! ¡Vamos! ¿Qué pasa en Chile? ¡Quiero escucharlos a todos! ¡Voy a mi canción! Yo creo que lo va a hacer estupendo. Siempre fue buena para hablar, siempre fue opinante, siempre fue graciosa y tenía llegada con el resto de las personas y sus compañeros la adoraban. Así que yo creo que le va a ir muy bien. Sí, pues tía, si la niña creció y usted vio cómo fue evolucionando desde que era una tímida niña a convertirse en la gran comunicadora que es hoy. Era una chiquitita muy traviesa y juguetona. Siempre le gustaba opinar de todo. Y andaba con un delantal amarillo cuadro y con dos trenzas flacas y corría por los pasillos. Y hay una anécdota muy graciosa porque cuando llamaban a su mamá porque no se portaba muy bien, su mamá decía, no será otra niña que se puso el delantal de Begoña y era la que hacía las travesuras. Siempre nos reían porque decía lo mismo. Es que su cara angelical nunca la había perdido. Hoy además de trabajar en televisión, es la flamante animadora de un programa radial y como si fuera poco, ha sido incluso modelo para una infartante campaña de ropa interior. Se pasó lo sensual. Dicen que es bien feo decir la edad de una mujer. Pero Begoña, en honor a la verdad, tú no representas para nada los 34 años que tienes. Porque con esa cara angelical y ese cuerpo de muñeca Barbie, o sea, cualquiera, te echaría por lo menos 18 años. ¿O no, chiquillos? Pero más allá del físico, Begoña es defensora de las causas humanitarias entre las que destaca la defensa de los animales. Ese es Rocket, el eterno. Tiene 15. Lupe, ¿cuánto tiene? Va a cumplir dos años y Lupe es como que toma la Red Bull en las mañanas, a mediodía y en las noches. Para que la gente entienda que convivimos en una sociedad en la que estamos animales y personas, todos juntos. Pero es súper buena amiga, es la amiga que va a llegar a tu casa a verte cuando tenía un problema, que siempre está preocupada de estar llamando, de preguntar cómo estáis. No sé, es una amiga muy pendiente, muy dedicada. Claro, como toda mujer, Begoña es preocupada por su imagen. Le gusta el maquillaje, va al gimnasio, se alimenta bien y siempre habla con un espejito que no la abandona. Es ordenada, es maniática, tiene post-it de todos los colores, siete estuches para cada cosa, cada desodorante tiene como un bolsito, su mochila está perfecta con su vasito, con todo, es como todo. Begoña ha sido una mujer fuerte, que le ha doblado la mano al destino, que la vida muchas veces no le ha sonreído, pero ella se ha armado de valor y ha sabido enfrentar cada obstáculo que se le ha presentado. Su familia es su mayor orgullo, sus amigos son un clan que nada ni nadie los separa. Hoy Begoña brilla más que nunca, con esa luz propia que solo algunos poseen, esa estrella que la guía, la motiva y que pese a los problemas del día a día, la hacen ser una mujer extremadamente feliz. Beguito, te deseo la mejor de la suerte en esta nueva etapa de panelista, te quiero mucho, que sos grande y suerte vos. Sí, imaginé que iba a llegar a hacer todo lo que ella deseaba, porque era tenaz, era fuerte, sí. Bego, estoy orgullosa de ti, muy orgullosa de ti, no solamente en el buenos días, encuentro que lo que está haciendo en Diablo con Ángel es alucinante, maravilloso. Digo con un tono de un personaje maravilloso. Te felicito y te deseo lo mejor para este año, tú lo sabes, te lo he dicho. Amiga querida, te mando un beso, sé que vas a hacer un aporte, sé que lo vas a pasar increíble, nada, sé tú nomás. Tú con tu humor, con tu belleza, con tu simpatía, tenés pero el 90% del camino hecho, el resto levantarse temprano, suerte con eso y un besito. Bego, tú sabes que a pesar de todo y contra todo, ahí estás, eres fuerte y capaz de pararte una y otra vez ante la adversidad. Te quiero mucho y éxito en el muy bono día. Gracias. Gracias, qué nota más linda. De verdad, a quien no tenía idea, me sorprendieron. Me da un poco pudor llorar que supongo que es normal acá. Es normal, ¿no? Todo lo hemos hecho. Era necesario. ¿Faltabas tú? Nada, estoy muy agradecida, muy sorprendida de la gente que habló de ver a mi colegio. Mi compañera, la Javiera, somos compañeras de los seis años. Escuchar a Pancho, la Ignacia, que ahora está en México haciendo una película, que la adoro. La Elisa, que es súper resguardada. Entonces también es muy lindo escuchar que hablen como que, cómo te ve la gente. Y también es interesante, yo no te conocía, no hemos topado acá, ver también otra faceta tuya de una mujer muy alegre, contenta y simplemente decirte, Begoña, éxito, que te vaya bien en lo que viene ahora. ¿Qué? ¿Qué vino? ¿Ah, no se va? Ah, es que sentí que era un homenaje. Es conocerla, conocerla un poco más, cometí un error. Conocerla un poco más, Begoña, y te deseamos lo mejor en lo que viene en nuestro mundo. Oye, aprovecharle las gracias públicas a mi mamá que siempre me apañó, siempre me prestó ropa. Y de verdad mi mamá decía, ¿estás tan seguro que es la Begoña? Sí, yo tenía un delantal, yo tenía un delantal y siempre mi mamá preguntaba, ¿estás tan seguro que es la Begoña? Pues en la casa me mataba, pero me decía, yo te voy a prestar ropa siempre en público, pero nada, muy bonita la nota, muy emocionante. De verdad que muchas gracias. No tenía idea. Esto es parte del participar de un programa que es un equipo. Pasa estas cosas. Conocerse, conocerse un poco. Y se agradece, ¿no? Sí. Y que se conozcan en la Señal Internacional también, me imagino que genera... Y la Señal Internacional es muy importante, muy importante. Usted conoce, conocerse un poquito ya. Sí. Nada, sobre todo, ¿sabes qué? Que me gusta mucho saber que le transmito alegría a la gente que tengo cerca. Y espero de alguna forma también poder hacerlo acá, no sé, en el panel, la gente que está en la casa. Porque la vida es difícil, es súper difícil, pasan cosas que son mala onda, pero yo creo que depende cómo uno se tome el día. Que en general yo me levanto de buen humor, soy feliz, hago lo que más amo. Me gusta, tengo a mis animales, tengo a mis amigos, soy sana. ¿Cómo no estar feliz? Muy bien. ¡Gracias! ¡Qué faltaba! ¡Grande, Bego! Gracias. No es despedida, que no soy una despedida, para nada. Es bienvenida. Gracias. ¡Qué felicidad tengo! Toda la buena energía, la bonita sonrisa. Es una bienvenida. Para que te quedes mucho tiempo, porque es verdad, la Bego tiene una alegría que tiene nada más que la talla flor de piel, el humor, y para que eso lo puedas transmitir. Te sientas cada vez más en casa. No, me han hecho sentir increíbles, se pasan, que son buenos compañeros. Además que uno siempre sabe dónde empieza, no dónde termina, así que capaz que aquí sea un espacio para ti. ¡Te querimos! Yo también a ustedes, mucho. Gracias a todos los que participaron de la nota, gracias a los que hicieron la nota. De verdad que estoy muy, muy emocionada y muy agradecida. Muy feliz.